Hola amigos sean bienvenidos a otro video de guerras, de alianzas, en esta vez estamos enfrentándonos a una alianza que realmente no ubico mucho ellos se llaman Spartan Low, nosotros estamos en la alianza de caos y bueno nuevamente en esta ocasión me tocó el camino 8 en ambas secciones y bueno como primera pelea teníamos que bajarnos a domino en esta ocasión me tocó llevar Hércules, Odín para las preluchas y Quicksilver para una pelea por fin regresamos con Hérculito y bueno no me activé suicidas para esta pelea porque en la siguiente pelea necesitaba darle sin suicidas entonces dije no creo tener problemas sinceramente contra domino, muchas veces nos la hemos bajado en los VGs con Hércules entonces el problema más, bueno la problemática más fea con domino es su fallo crítico como ustedes pueden ver no me ha golpeado pero ya perdimos casi 10% de vida por su habilidad de fallo crítico que es una de las peores que existe en el juego está diseñada prácticamente para que pierdas vida y bueno conseguimos nuestras dos fuerzas con Hércules tanto interceptar como derribar, por nada el mundo iba a dejar que ella me derribara porque imagínense luego si te golpea y te chainea los aturdimientos a pesar de que soy un aturdimiento no quería arriesgarme para nada, tampoco perder más vida y pues bueno bajamos esa domino sin problema de todas maneras iba a hacer bastantes peleas con Hércules por lo tanto iba a conseguir todas mis fuerzas entonces en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Wong, iniciamos con golpe fuerte como es de costumbre conseguimos las 300 cargas de impulso, debido a estas cargas vamos a poder dejarle una desventaja indefinida de lentitud al Wong por lo tanto cada vez que él haga golpe fuerte no va a ganar su imparable, no va a ganar imparable por el nodo global y pues va a ser una pelea súper sencilla, entonces en lo único que me tengo que enfocar ahora es en baitear sus especiales que por cierto no quería utilizar y también en hacer mi rotación, entonces aquí la terminé cajeteando conseguí mi especial 2 y yo así de que ouch, debí haber usado especial 1 para conseguir mi velocidad terminal entonces aprovechando que está el especial 1 de Wong es muy largo, dije vamos a aprovechar vamos ahora a tirar nuestro, echarnos para atrás, conseguimos la velocidad terminal tiro mi especial 2 y vean, ay me hace de estrés amigos aquí ya estaba muerto porque iba a duplicar esas cargas de latigazos a 40 y si iba a morir si o si el Wong, entonces al final nada más le activé las 23 cargas de latigazos que había yo activado, por lo tanto no lo terminamos matando yo así de que, ay caca, pudo haber sido una pelea perfecta pero pues ni modo, son cosas que a veces suceden ese es el problema de Quicksilver que a veces sus golpes no como tienes que estar muy cerca del enemigo, luego se los puedes eludir entonces bueno, nos eludieron el especial 2 y ahora si, cambiamos maestría Shadows porque teníamos que hacer el resto de peleas era prácticamente con Hércules, ok primera pelea era esta Penny Parker, activamos potenciador creo que de invulnerabilidad o si, creo que de invulnerabilidad porque no por tanto por la pelea de Penny sino por la siguiente que tenía que era un poco complicada pero debido a las ventajas de Odin iba a ser súper sencilla, ya lo van a ver bueno, este es el proceso de bajar a Penny Parker le quitamos su escudo para que no nos haga bloqueo automático y listo, para que no nos den el poder aquí me dejé derribar, conseguimos 3 fuerzas en esta pelea recuerden que nada más teníamos 2 entonces ya con suicidas el Hércules rango 6 prácticamente amigos es una barbaridad es una barbaridad, esa Penny no fue problema alguno para nosotros ah, aquí es donde activé mi potenciador de invulnerabilidad ok, yo pensé que la había activado con la Penny Parker, ya no me acordaba bueno, interceptamos bastante contra este Hulkling también aquí tiramos nuestro especial 2 creo directo como teníamos más ventajas que él pues íbamos a ganar el acopio de poder infinito entonces aquí nada más tengo que derribarlo ahorita tratar, bueno, tratar de derribarlo justamente tiro a su especial 2 tiro mi golpe fuerte y conseguimos la segunda fuerza en esta pelea ya tenemos 7 misiones con Hércules y ahora sí baitearlo para ver si se moría con un especial pero pues con los puros golpecitos que le dimos con Hércules se murió y bueno, ahora sí, ya estamos aquí en la segunda parte este, ese muchachón guapotón que ven por ahí, soy yo lo estábamos, hicimos la pelea las peleas que me faltaban en vivo el día de ayer o bueno, no sé qué día vaya a subir este video pero sí, el día que me tenía que mover pues sí, lo hicimos en vivo porque pues ya teníamos el tiempo suficiente para movernos y usar recargas y listo entonces nos tocaba bajarnos a este Quicksilver ya con fuerzas amigos nada más hemos conseguido una fuerza justo conseguimos la fuerza de interceptar por lo tanto ya tenemos 9 tenemos 10 cargas de fuerza con Hércules a puro golpe amigos ni siquiera fue necesario utilizar especiales yo me quedé así de ah, ok fue fácil no fue tan complicado como pensé que iba a ser y bueno también en esta siguiente pelea amigos teníamos que bajarnos a Galán es otra pelea que en lo personal igual me preocupaba un poco por eso dejé mi potenciador de vulnerabilidad activo por si las moscas entonces mi estrategia aquí era ni siquiera utilizar poderes porque mi acopio de poder iba a ser menor debido al nodo entre más ventajas tienes menos poder consigues tú al momento de atacar por eso es que ya llevo 8 golpes y ni siquiera he conseguido una barra de poder entonces mi estrategia era súper sencilla golpearlo hasta que se muera aquí ni siquiera me preocupé en conseguir fuerzas y aún así las conseguí ya tengo 11 fuerzas con Hércules y por eso mi cara así de que ok fue más fácil de lo que imaginé y ahora teníamos que bajarnos a Danny Munster en el nodo de Falter nodo de fallo entonces teníamos que darle con Hércules también lo único que me preocupaba aquí era su especial 2 ok el fallo que te dejan por el nodo realmente no me preocupaba para nada porque mi estrategia era simple y sencillamente renovar mis especiales 1 porque cuando tiras especial 1 consigues el sentido certero por lo tanto aunque te dejen flaquear no vas a fallar ningún ningún golpe entonces súper sencilla esa Danny Munster a pesar de que vieron que al inicio fallé con mi parry y me terminó golpeando aquí me curé un poquito ah no fue con la última pelea aquí me tocaba bajarme al Red School es un luchador que se beneficia del nodo global utilicé una barra de poder para intentar finiquitar la pelea lo más rápido que se pudiera aquí no me tenía que preocupar en aturdir al enemigo porque si lo aturdía de igual forma soy inmun aturdimiento por las fuerzas nada más pierdo una fuerza y aquí es donde digo ok si gana una ventaja uy hay probabilidades de que él gane imparable y si ahí ganó imparable pero reaccionamos a tiempo y pues listo fue el único imparable que nos activó en la pelea del nodo global este Red School y al final lo bajamos con Hércules y si Hércules puede llegar a ser este tipo de peleas incluso amigos entonces aquí estaba yo sufriendo un poco porque dije voy a tener que curarme con Hércules no era necesario porque realmente varón Semo o el nodo de jefe al menos en esta temporada no es para nada de temer porque pues básicamente lo único que te preocupa aquí es recibir daño recuerden que el nodo del jefe ya ha cambiado y entre más ventajas tengas tú más daño vas a recibir porque el daño del defensor va a incrementar en este caso el jefe entonces lo único que tenía que estar preocupado era que no me golpearan ni siquiera en defensa porque recuerden que Semo te puede hacer golpes críticos incluso en defensa pero bueno era Hércules entonces a pesar de que ojo tengo desorientar me puede llegar a anular creo la inmortalidad de todas maneras vieron esos dos golpecitos que me dio me quitó bastante vida y pues bueno ahora interceptamos con especial 2 y pues amigos apenas y una rotación y boom sobrevivió y así de que no puede ser me hace un golpe en defensa y vieron cuánta vida me quitó entonces era lo único que teníamos que preocupar ni siquiera hubo necesidad de baitear el especial 2 del varón Semo y pues listo en el momento que estamos que ya terminó nuestra guerra a nosotros nos falta bajar un nodo pero pues como ustedes pueden ver la alianza contraria murió 13 veces nosotros solamente llevamos 7 entonces a pesar de que muramos 3 veces más en el último nodo de igual forma vamos a ganar entonces pues no hay ningún problema como tal así que pues nos llevamos la victoria para casita y pues listo una victoria más amigos así que pues seguimos escalando por el momento nos mantenemos en masters y pues vamos a ver que nos depara en las siguientes guerras restantes de esta temporada así que pues amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye